hoy vamos a hacer guineo en escabeche créeme que esta receta te va a encantar empezamos pelando nuestro guineo yo estoy utilizando guineo verde pero también esta receta lo pueden hacer con plátano verde o plátano macho luego voy a empezar a pelar los recuerde que cada persona pela el guineo de manera diferente yo suelo pelarlo así le hago una rajadita y con el dedo gordo mío lo voy quitando todas las cáscaras créanme que yo no soy tan experta pelando guineo pero el plátano se me hace mucho más fácil quitamos todo lo que tiene que quedó y así nos debe de quedar luego vamos a ponerlo en una olla y aquí mismo le vamos a añadir la sal y lo llevamos a hervir hasta que ellos estén bien blandito en lo que los guineos hierven vamos a hacer nuestro escabeche así le dicen aquí escabeche vamos a utilizar ají amarillo ají rojo ají verde y cebolla yo lo voy a picar así a lo larguito para que él se vea bien bonito pero tú lo puedes picar como guste créeme que esta receta te va a encantar así hacemos con el pimiento rojo con el pimiento verde y la cebolla esta receta es una de mis favoritas porque yo tú lo puedes acompañar con unas carnitas fritas con una pechuguita y si estás a dieta créeme que te cae como anillo al dedo como dice luego picamos la cebolla la voy a picar también en tiritas y la voy a ir desvenuzando con mis manos miren así para que ellas se suelten aquí tengo todos los vegetales y voy a picar un poco de cilantro verdura esta receta créeme que es la mejor en una sartén vamos a añadir abundante aceite y aquí mismo vamos a añadir los vegetales como la cebolla el ají es la verdura todo y vamos a mezclarlo muy bien vamos a añadirle un chorrito de vinagre o limón esto le va a aportar un poco de acidez déjame en los comentarios cómo te gusta a ti hacer los guineitos al mojo o al escabeche ya tengo mis guineitos que están hervidos recuerden que hay personas que lo hierven con la cáscara no me gusta porque saben manchoso vamos a ponerlo en un recipiente esta receta usted puede hacerla para reuniones familiares para picaderas o sea parrillada perdón como guste a mí me gusta hacerla cuando voy a hacer carne frita o o ya cuando voy a hacerla con huevo le ponemos el escabeche miren qué bonito se ve todos esos vegetales me hubiera gustado ponerle más ají rojo pero ya eso es lo que hay lo añadimos todo con su salsita y todo y yo lo acompañé con el bofe frito que la receta te la dejé en el perfil mira qué delicia